Con cualquiera Pasarte en la boca Bueno, pues atrás queda la rumbita que dedicamos a la gente de 20 de copas Y ahora ponemos en su utilidad Con este vagabundo de Sebastián de atrás Puedes acercar cuando me vayas acá También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientas nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo Vuelamos tú y cuando estás doliendo Puedes salir con cualquiera